El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, felicitó al rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, por el crecimiento que esta institución educativa ha tenido durante su mandato. Esto al acudir en representación del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo al último informe de labores de Luis Felipe Guerrero Agripino. Por ese aporte al Estado en media superior, igualmente tenemos un reto, hoy tenemos a cerca de 238 mil estudiantes y la colmena ha aportado tanto en media como en superior 47 mil. Agradecemos profundamente los esfuerzos y ese 30% que ya refería el doctor, que no fue nada sencillo, que fue el aporte en este periodo. Felicidades porque tienen un plan, un plan de desarrollo institucional que marca hacia el 2030 el rumbo. Felicidades por la labor académica de investigación y de extensión. Felicidades por la destacada, me ha tocado vivirla, la destacada labor internacional que esta institución tiene. Me da mucho gusto que vamos a muchos países y eventualmente lo primero que reconocen es la Universidad de Guanajuato. Felicidades también porque es una universidad plural, es una universidad de todos. Lo veíamos con los programas de equidad regional desde el origen. Me tocó ver la génesis, la intención profunda de incluir a todos los que no estaban posiblemente en alguno de los 13 municipios en donde se tiene presencia, pero que se les allanó el camino para que también pudieran participar de esta universidad. El gracias con el que quiero cerrar es un gracias muy amplio, un gracias a todas las maestras, maestros, a todos los estudiantes que hoy arrancan. No perdamos de vista, hoy hay para muchos estudiantes un primer comienzo, una nueva ilusión y también un nuevo ciclo como el ciclo del rectorado del que ya hablamos. Un nuevo ciclo y hoy...